Arrastrar para poder barrer más el agua, es sugerencia y nosotros creemos que si es pertinente, lo hacemos. Sí, déjeme comentarle la logística para que nos diga si puede y cuenta con lo que es el apodo y si puede, si es viable para ellos, claro que sí. Ok, perfecto, claro que sí, como quieran, ya viene, aquí la vamos a tener, si sí, pues que se entre. Si no, bueno, aquí las tenemos para cualquier cosa que vaya a suceder. ¿De qué empresa se va? Perfecto. Déjeme, voy a comentarles. Sí, claro. Este, no, no soy una empresa, bueno. ¿Una familia? La hablé yo directamente al amigo Beto Granados, no quiero sonar para Cícer, pero bueno, él tiene los recursos, tiene la facilidad de poder traerlos, que dijo que sí. Entonces ya los va a mandar para apoyar. ¿Son de parte de Beto Granados? Sí, 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 pero bueno, no venimos, no venimos a hacer campaña, queremos apoyar, esa fue la manera que yo encontré, Beto dijo sí, claro, y bueno, así es como. ¿Es parte de la campaña, tu nombre? Eduardo Lerma, la hermana, sí, 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 no estoy, no estoy directamente en la campaña, pero es su amigo de Beto Granados. Está bien, ¿están apoyando? Soy sí, es la forma que yo pude apoyar y pues aquí vamos a estar, ojalá que salga Leonardo pronto. ¿Y de quién son las blancas? No sabré, si puedo comentar. Muy bien, bueno, pues ojalá y se suman los demás. Ojalá y se sumen más personas. Bueno, así digo, independientemente partido, político, lo que sea, el chiste es encontrar a Leonardo, el chiste es sacar el cuerpo de Leonardo, entregarse a la mamá y terminar esta búsqueda. Eso es lo más importante, que podamos terminar esta búsqueda. Entonces, por eso es que me acerco, me tuve la libertad de hablarle a Beto, Beto me dijo, sí, yo te apoyo, ya va a mandar el equipo. Entonces, el equipo, no es su campaña, el equipo para buscar. Sí, 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 pero está bien, todo lo que sea y que apoye, pues debe ser bienvenido. Claro. Además es que la autoridad tiene la última palabra, porque parece que se quiere que es de la marina. Sí, por eso les preguntaba a los marinos si es pertinente, al parecer les dijo que sí, van a investigar y ojalá que se pueda. Muy bien, pues aquí estamos. Gracias. Decía la persona que entrevistamos hace unos momentos que el candidato Granado se había mandado unas lanchas, dos lanchas, para que una de un lado y otra de otro jalen el trasmayo a lo largo de la, a lo largo de la, de la laguna. Y parece que ya, ya van, ya van llegando. Estas fueron las que mandó el licenciado Beto Granados. No, estas de dónde vienen. No, solo, nomás las traje para prestarle. Ah, ah, porque hay otra persona que va a traer dos, ¿ustedes son? No. Ah, ok. Bueno, no, usted la trae a título personal. Ok. Bueno, mire, pues. Estas no son las de, estas no es la de Beto Granados, pero. Pues con una de estas, esta es eléctrica, eléctrica y de motor. Eléctrica y de motor. Pues esta es una de las, esta lanchita la, la van a poner ahí arriba, la van a poner al agua y. De un lado y ganchan con la otra. Entonces la otra no vemos, no vemos por dónde viene. Vamos a ver, ¿hay alguna cadeneta? No. Entonces, están viendo la manera como la van a, como van a, como van a meter la lancha. Elles dicen que no es, que no es de Beto Granados. Pues ustedes que no quieren que se sepa. Pero, pero pues ahí trae la propaganda de Beto. No quieren que se sepa. Pero está bien, lo importante es que van a, lo importante es que van a trabajar. Y van a ayudar, eso es. En este momento se requiere. Se requiere muchísimo. Pues la van a, la van a desprender hasta para acá. Ahí van, ahí van para atrás. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.